Al principio nada existía. Pero la creación siempre manifiesta su fuerza, y con ella toda la vida que conocemos. La evolución de nuestra especie fue imparable y la humanidad se asomó al universo a través de la inteligencia. Y fruto de la persistencia creativa, la fuerza de voluntad y la emoción que el ser humano posee, surgieron las ideas más sorprendentes y extraordinarias. Y de una idea se formó Programa 10 atendiendo a un cambio de paradigma en la formación, a través de una metodología revolucionaria nunca vista hasta la fecha, aportando un impacto de por vida en sus alumnos, sabemos que Programa 10 ha participado en la creación de los líderes del presente y los que nos guiarán en el futuro. Hemos ofrecido la pieza esencial que faltaba, el ingenio que nadie se atrevió a mostrar y la manera más rápida y eficiente de formar a nuestros clientes, con las habilidades personales y directivas fundamentales de manera global y desde un prisma diferente. Si tienes una empresa o te mueves en ámbitos de influencia, forjaremos una gran alianza. Ahora, ya lo sabes. Es cuestión de tiempo. Solo un líder levanta a otro. Ven, queremos conocerte.